Mirá, el taller está pensado bastante ampliamente, o sea, obviamente tiene un contorno cercano al campo artístico, pero la verdad que los ejemplos que vamos a ver son muy accesibles y mi idea es que tengo una parte práctica que consiste en que cada persona construya un diario palincesto, o sea, primero la idea de diario, pero después generar distintas intervenciones y capas sobre ese material, y para lo cual yo les voy a proponer que pueden hacer un diario sobre cualquier cosa y no necesariamente una obra de arte, como fue el caso del diario que yo escribí o de otros ejemplos. Entonces, por ejemplo, voy a mostrar un libro que se llama Diario del Dinero, de Rosario Blefari, ella era principalmente música, pero también coeta, actriz, y ese es un diario donde ella empieza a notar sus gastos, sus entradas y sus salidas de dinero, o sea, algo que todas las personas lo hacemos, y con esa excusa el diario va creciendo y va cerrando un contexto político, un contexto artístico, bueno, y es más en otras situaciones, pero siempre el este está puesto en esta cuestión tan cotidiana y mundana que es la relación con el dinero. Ese me parece un buen ejemplo para también incentivar de que, bueno, se puede escribir un diario de cualquier cosa, y aunque es una apariencia, no sea por ahí algo artístico, igualmente se va creciendo una narración alrededor de eso que probablemente sea como interesante para pensar que habrá cuestiones en torno al contexto que vivimos, por ejemplo.